Los vecinos, justo ahora cuando te vas a poner a grabar... Clang, clang, clang... Parece que ya se van viendo lo que viene a ser a tomar por... Es que serías capaz de estar callado durante un minuto. Básicamente que nadie te diga en qué te tienes que gastar tu dinero. Salvo si eres este chaval. Si eres este chaval, que alguien le diga en qué no se tiene que gastar el dinero. Lógicamente este gesto es muy bonito, es un mozo. Pero sin más, me hizo bastante gracia y bueno, aquí os lo muestro un poco. No hateéis, que sois muy belicosos. Dejad al chaval en paz y os enteráis de quién es. Bueno chicos, vamos al turonaco del vídeo. Tito Pico, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué locura pasa por tu cabeza? Quiero hablar un poco de lo que vendría a ser las sustancias ideales para el típico chulo playas. Y dirás, ¿qué es un chulo playas? ¿O a qué te refieres con un chulo playas? Vamos a definir chulo playas que no tiene por qué obligatoriamente ir a la playa, puede ir tranquilamente a la piscina. El perfil de estas personas, por norma general, no vamos a encasillar siempre a todos en el mismo saco. Por norma general, son personas que no disfrutan del camino, no disfrutan de la evolución. Solo quieren el resultado. Lógicamente, resultados estéticos y a poder ser lo más rápido posible y con el mínimo esfuerzo. Estas personas, por norma general, son personas que les gusta aparentar mucho, pero de manera general. Dícese ropa, dícese un coche que no es de ellos sino del banco, pero les gusta presumir mucho con un BMW, que todavía lo están pagando, que no les llega a veces ni para gasolina o gasolio, pero aparentan tener un buen BMW y ser una persona de éxito. También se suele dar el caso de que son personas que les encanta ligar, pero les encanta ligar especialmente, porque estáis diciendo pico, a todos nos gusta ligar, todos los hombres somos un poquito pavitos reales. Cierto, cierto, y yo he sido muy pavo real, pero muy subnormal. Pero quiero enfatizar en que estas personas normalmente están un pasito por delante y están un poquito obsesionados con lo que viene a ser mujeres, mujeres, mujeres y mujeres. También se suele dar el caso de que son personas que juzgan de manera muy simple, no muy superficial. Ahora, fácilmente, puede estar viendo este vídeo una persona que da el perfil de chulo playas y estar pensando que yo soy un don nadie por no tener un gran físico, porque en mi coche no me acompaña una rubia con las tetas de silicona, entonces eso automáticamente te convierte en un don nadie, aunque seas el inventor de la cura del cáncer. Da igual, eres un don nadie si no das con el prototipo que a ellos les gusta. En el perfil de estas personas les suele encantar también aparentar de mujer o vivir del éxito de su mujer. Me explico, vivir, presumir de la supuesta belleza de la mujer. Como que eso, indudablemente, les pone como una especie de éxito, ¿no? En plan, mi chica es guapa, mi chica es atractiva y yo la exhibo para que vean lo triunfador que soy por tener esta compañía a mi lado. Suelen ser personas que tratan un poquito a sus parejas, que yo no digo que no las quieran ni las respeten, pero las tratan un poco como un pequeño trofeo. Que conste que, lógicamente, todos los que se ciclan para la playa o con ese fin, no tiene que darse todos estos requisitos. Los habrá muy inteligentes, los habrá menos inteligentes, los habrá que presuman de novia, los habrán que no presuman de novia, los habrán que no vivan por encima de sus posibilidades y tengan el coche pagado y no se metan en 40.000 pufos y no les guste excesivamente aparentar. Los habrá de todas formas, así que calma, si eres un chulo playa y me estás viendo, todavía no me odies, por favor. Entonces, resumiendo, persona que entrena de manera irregular, que no ama el deporte por norma general y que lentan las prisas cuando ve que viene el buen tiempo y la playa se acerca. Puñetazo a la pared, meto puñetazo a la pared para ver si se callan y no me joden el audio del vídeo. Vecinos, dos niñas de 5 años, así, tienen muchas disputas. A ver qué les pasa hoy, vamos a escuchar. También tengo que razonar con la madre. Vale, entonces muchas de estas personas, debido a sus necesidades, hacen uso de química. Son muchos los que hacen uso de química. Debido a sus necesidades y a la estadística en estos casos, voy a hacer el vídeo en el que voy a hablar de la combinación de sustancias ideales para el chulo playas. Las dos sustancias ideales, bajo mi opinión personal, para el chulo playas, va a ser wistrol y clembuterol. Es llamado wistrol coloquialmente. El nombre de la sustancia se llama estanozolol. Vale, hombre. Es un potente anabolizante con un poder androgénico miminizado. Y eso le da ciertas ventajas que las vamos a exponer ahora mismo. Ventaja número uno. Al tener el poder androgénico bajo, digamos que retiene pocos líquidos. Algo que le interesa mucho al chulo playas para verse bien perretito con el bañador. Ventaja número dos. No es apenas estrogénico, lo cual hace que sea muy simple utilizarlo al no tener que utilizar ciertos protectores. Y aparte exime de la preocupación de que te salgan tetillas de cabra, que eso le preocupa a mucha gente. Ventaja número tres. Es una sustancia que funciona súper bien en monociclo, lo cual simplifica mucho más las cosas y lo hace más fácil para estas personas. Ventaja número cuatro. Se puede utilizar de manera oral y de manera intramuscular, lo cual es una ventaja para todos aquellos que no les da miedo perder salud, pero les da miedo las agujas. Matizo que de las dos formas puede dar problemas hepáticos. Mucho, mucho, mucho cuidado, chavales. Luego, combinado con el clenbuterol, que es un agonista de los receptores beta 2, les va a ayudar a esa gente a tener la grasa raya, lo cual les interesa mucho. Porque estas personas, lógicamente, cuando su fin es la playa, evidentemente lo de tener grasita o líquidos es algo que les preocupa en exceso. Y en cierta parte es obvio porque eso tapa mucho trabajo. Bueno, estas personas no es que trabajen mucho porque ya hemos dicho que son un poco irregulares y no son amantes del deporte, pero ya me entendéis a lo que me refiero con trabajo. Entonces, chicos, bajo mi opinión personal, esta sería la combinación de sustancias del chulo playa por excelencia. De todas formas, hay un vídeo, una parodia, que os voy a dejar por aquí unas imágenes, que es bastante gracioso y viene a decir lo que he dicho yo. ¡Vuelve, coño, una más! ¡Tú puedes! ¡Joder! Matizar también que obviamente cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Cuando yo me meto con las personas que se ciclan y no son sinceras, básicamente es porque se están lucrando de su no sinceridad. Pero una persona que no se lucre por ello, pues obviamente puede hacer con su cuerpo lo que quiera y obviamente no tiene por qué decir la verdad. La verdad yo creo que la tienes que decir en el momento, en el momento que tú tienes imagen pública y te estás lucrando de ello. Y esa sinceridad puede marcar la diferencia en ciertos aspectos. Por lo cual, este libro de personas yo no es un vídeo crítica, ¿vale? Es un vídeo un poquito diferente. Pero obviamente estas personas, mientras no se lucren por ello, pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. Así que chicos, si veis personas que aparecen y desaparecen como el Guadiana, que tienen cambios muy rápidos y muy notorios, puede que sea un chulo playas y esté utilizando un poco de moistrol. Yo también soy muy listo, estoy grabando este vídeo el lunes, mañana martes me voy a Valencia, la cuna del ciclo, el miércoles estará subido y el miércoles y el jueves andaré por Valencia. Por lo cual, es posible que el cuchillo en la espalda sea viable. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres un chulo playas y te has dado por aludido por todas las características que he nombrado, no me odies porque yo no te odio. Hay que entonar el mea culpa y si tengo razón en lo que he dicho y se suele dar estas características, asúmelo, tómatelo con humor y no pasa nada. Yo no te odio, tú no me odies. Así que nada gente, un fuerte abrazo, un saludo y hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video